Espero que este experimento funcione porque ya me estoy volviendo loca para intentar grabar un audio y poder enviarlo a través de Twitter o algo similar. Básicamente quería comunicaros lo que ya he estado comentando, que se me estropeó la pantalla del monitor, porque éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué significa no tener internet y solamente poder disfrutarlo una vez cada 5 días? Y que tengas que grabar todo del tirón, estudiar, bueno, pues ahora también se me estropeó la pantalla del monitor, creo que es eso, para pensar y no ponerme en lo peor. De igual modo, sabéis que iba a pillar, a adquirir, a comprar un ordenador nuevo a finales de este mes, supongo que a principios de febrero, más o menos, ya lo tendré. Y espero que internet también en la nueva casa, sí, lo repito de nuevo. Estoy de mudanza, ahora mismo estoy en la casa anterior que tengo internet, pero el ordenador se estropeó, no he podido grabar, así que voy a hacer lo siguiente. En la otra casa está el ordenador de mi hermano, me lo va a dejar y estoy intentando bajar juegos en la tablet, para luego yo allí pasarlos al ordenador y grabar. También he pillado un par de juegos de segunda mano, un shooter, uno que es sandbox, que puede estar muy bien para grabar un poco de serie, también continuaremos la de Pokémon, un juego de Game Boy Advance de citas que puede ser muy divertido y gracioso. Y ya para finalizar pues una serie de Minecraft, medio sencilla, espero que Kilen sea comprensiva conmigo y no me mande ahí las penas capitales por lo menos. Y básicamente eso, que tengo muy mala suerte y que todas las cosas suelen venir juntas, pero yo espero que lo siguiente sea que, por ejemplo, probé, que tengo los finales ahora a final de este mismo mes, por eso también estoy un poco más perdidilla, así que, así que eso, por favor. He intentado hacer todo lo posible para subir vídeos de mientras, lo he logrado y ahora me pasa esta cosa, en plan de toma, te pongo la pierna encima, no vas a levantar cabeza. Y bueno, también voy a leer un par de libros y os estaré comentando qué me parece. Igual que hacemos con los animes y con los mangas, pues también con libros que me gustan mucho y al fin y al cabo es un hobby que tengo, que también existen historias que están relacionadas con los videojuegos, con internet o en general con cualquier otra cosa que también nos pueda entretener. Así que de eso tengo que ir tirando. Y ya tengo que ir bajando este audio porque podría explayarme, he hecho muchísimo de menos hablar, el otro día me sorprendí a mí misma hablando sola. Bueno, yo hablo con el perro, pero es que ni siquiera estaba el perro, estaba hablando sola, con la pared, con el piano, yo no sé con qué hablaba. Estoy volviendo medio tarumba, ¿eh? Cuando sea psicóloga, lo primero que haré será tratarme a mí misma. No, pero ahora en serio, ya lo voy a ir dejando por aquí. Espero que todo vaya muy bien. Intentaré ya hoy o mañana tener algún que otro vídeo que pueda subir, ¿vale? Pero esto no se va a alargar, es decir, que mañana o pasado mañana ya va a haber vídeo. Porque tengo que grabarlo y luego, gracias a Kilen, porque lo grabo en la otra casa, que sabéis que no tengo internet, tengo que venir a esta, que no tengo ordenador, pero tengo internet, así que tengo que subir solo a Kilen y Kilen se encarga de subirlo al canal. Bueno, después de todo este pequeño laberinto de palabras y de ideas, ya lo vamos dejando por aquí. Espero que todo vaya bien y que dentro de poco pueda volver a interactuar con todos ustedes más por Twitter y también con directos y todo eso. Febrero tiene pinta de ser un buen mes, por favor, no lo voy a decir muy alto. No quiero que se me cruce un misifú negro y me dé aquí mala suerte. Un saludo a todos y que vayan muy bien. Chao.